Subtitulado por Jnkoil Zigarita mamará, Teo irá mi cara, Teo irá mi amor. Teo irá mi amor, Alvaro su que te invidani, Ay te chucarote, Ay te chucarote, Te invidani, Ima no ya be, Alvaro su que te invidani. Ay te chucarote, Ay te chucarote, Te invidani, Xairu maagi. Xara na propo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!